Vamos a ver Esta es una alegría Yo esta la escribiría mejor así Porque la gente con el 2S ahí se monta unos follones tremendos Por eso quiere decir lo mismo Estos son dos atrozos Primero, digo atrozo por parte Primero, tengo el cuadrado Para derivar al cuadrado pongo el 2 Y luego el 1 Pero el 1 no lo pongo ¿Y qué me falta ahí? Y la otra Por la derivada del seno o por el coseno Muy bien Del fondo Van a acabar en el fondo pero de verdad Venga, ¿qué? No, esta te tienes que saber la derivada del tirón Si tienes la raíz cuadrada tienes que poner esto del tirón ¿Vale? Tienes que hacerlo de eso siempre porque te vamos a poner un montón de raíces cuadradas Y me falta la derivada de esto de dentro Que sería Derivada de X cubo 3X cuadrado Por esto sin derivar Menos esto sin derivar Por la derivada de esto que es 2X Partido Y algo se puede simplificar Pero no tengo ganas ahora Ustedes que sin mayores Y esta que viene es preciosa Y esta que viene es preciosa Está bonita Está bonita Está bonita ¿Vale? Entonces aquí Primero derivo esto Y luego que me falta Encontro la derivada de X partido de 2 ¿Cuál es la derivada de esto? Un medio No es que no se dé el denominador Es que es un número Por X Derivada de 3X ¿Cuál es? Y no te preguntan nada Derivada de un medio de X es un medio Y no te preguntan nada Pues bueno Pues si lo ve como X partido de 2 Como todos los de sociales Le explica esto Se vuelve el loco Yo directamente No se lo explique Yo ya Me opta por no Porque no Si lo hago por la división Que es como a ellos le sale Yo no me río Es que no No lo quieren hacer Derivada de X es 1 Por esto sin derivar Menos Esto sin derivar Por la derivada de esto Que es 0 Partido esto al cuadrado Fíjate que sale 2 partido 4 Que es un medio Claro Hace esto una locura O tiene mucho tiempo libre Tiene mucho tiempo libre Venga Por Esto sin derivar Por la derivada de esto Que sería Elevada de 1 menos X Por 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 Menos 1 El de 1 es 0 Menos X es menos 1 ¿Vale? Venga Otras 4 manos Vamos Vamos Vamos